Hola mis amores bellos, aquí te hablan Aileen del Interot para hacerte una tirada especial, una energía colectiva. Vamos a ver qué es lo que te quiere decir el Interot en el día de hoy. Si estás escuchando esta lectura, no importa la fecha, no importa el momento, ha llegado a ti en el momento específico que tus guías quieren que escuches el mensaje que voy a transmitir para ti. ¿Ok? Antes de comenzar, como siempre te quiero agradecer a ti si ya eres parte de este canal. Gracias por tu apoyo, gracias por tu cariño, ¿ok? Gracias por estar siempre allí. Y esos de ustedes que son nuevos, te doy oficialmente la bienvenida. Gracias por suscribirte al canal y te recuerdo que es importante que habilites o actives esa campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo lecturas nuevas y así no te las pierdes, ¿ok? Vamos a ver. Mira, estamos comenzando aquí con el sol. ¡Wow! El sol. Puede que estés lidiando con un leo. Te veo que estás entrando en una etapa muy feliz. Yo veo aquí que a lo mejor hubo un tiempo de que tú no estabas viendo las cosas con claridad, ¿ok? Habían cosas aquí que no se te estaban mostrando. Yo creo que tú también has puesto el trabajo, ¿ok? El trabajo interno posiblemente a través de meditaciones. Puede ser que estés trabajando aquí con la luna, ¿ok? Para manifestar tu sueño. Siento también que a lo mejor estás guiándote, estás dejándote guiar, perdón, dejándote guiar por los seres divinos, por tus guías espirituales, por tu cuadro espiritual, por tus seres de luz. Y yo veo que por fin estás viendo la claridad. Y si no lo estás haciendo todavía, pronto viene para ti esto. Te lo están dejando saber. Algunos de ustedes acá, puede que esto hable de un embarazo, del nacimiento de un niño. Yo te veo conectando también a lo mejor con alguien que tú conoces desde tu niñez. O puede ser que tú tengas niños acá, pero yo lo que veo definitivamente es mucha felicidad. Yo te veo viendo las cosas con claridad. También siento que es una energía de... Para algunos de ustedes van a estar conectando aquí con una persona que tiene una conexión espiritual muy fuerte, una química muy fuerte. Ustedes se sienten feliz. Y esta persona con ustedes, porque ves, hay dos niños allí en esta... Yo siento que ustedes se sienten feliz. Yo creo que tú vas a estar en un periodo donde vas a empezar a recibir todo lo que has manifestado. Sí, definitivamente. Mira, cuando se trata de economía de abundancia, yo creo que aquí te ha costado un poquito de trabajo. O has estado enfocado en algo que tiene que ver con esto. Puede ser que también estés conectando con alguien de tu trabajo y esto te está trayendo felicidad. Esto va como que a progresar. Pero sí te veo aquí, por ejemplo, para no volverlos locos. Yo te estoy viendo acá como que en el plano laboral. Puede que tú estés aquí aprendiendo algo, haciendo alguna carrera o estudiando algo. Y esto te va a llevar a la felicidad y te va a cerrar un ciclo de lo mejor que había de dolor. Sí, definitivamente hay un ciclo aquí que se va cerrando para ti. Ok, ahora, en el amor vas a estar feliz. Si había algo que no tenías claridad, viene para ti esta claridad. Vas a estar recibiendo lo que has manifestado. Aquí yo siento que hay una persona que te quiere dar amor. Ok, yo veo aquí, posiblemente tú en algún momento estuviste en un triángulo amoroso. O alguien te rompió el corazón. Tú sientes que alguien jugó con tus sentimientos, alguien con tus emociones. Pero yo veo que esto va a quedar atrás. Ok, esto va a quedar atrás para ti. Estoy viendo que tú vas a soltar esto. Yo creo que a ti esta situación te dio como bastante agotamiento y estás soltando esto ya. Yo también te estoy viendo a ti como que tú eres alguien que has pasado mucho. No solamente en el amor, sino en general. Como que estos meses o años han sido bien difíciles para ti. Algunos de ustedes pueden que sean madres o padres solteros. Yo veo que están aquí teniendo mucha carga encima de sus hombros. Yo siento aquí que de alguna manera ustedes se han mantenido bien. A través de esto se han luchado, se han mantenido esa calma o esa estabilidad. Pero sí les ha costado trabajo. Algunos de ustedes han tenido que incluso trabajar más de un trabajo o hacer varias cosas a la vez. Pero han logrado balancear, se han logrado estar bien. Y yo veo que viene la victoria para acá. Tengo cartas aquí que me hablan de un movimiento hacia el futuro con muchísima victoria. Ok, algunos de ustedes incluso me están hablando de un viaje. A través de un viaje de trabajo puede ser. Ok, puede ser que algunos de ustedes trabajen también. A lo mejor son camioneros o a lo mejor el trabajo que ustedes tienen les implica viajar. Puede que ustedes en este viaje estén conociendo a alguien. O conozcan a alguien a la distancia y va a haber unos planes para un viaje para verse. Me está hablando aquí de que puede que tú hayas estado en una conexión donde a lo mejor alguien está manejando dos situaciones a la vez. Y esto te causó bastante agotamiento emocional. Pero yo estoy viendo que ya esto se está solucionando para ti. Se está cerrando un ciclo. Ok, la luz del sol es la misma tirada. Me está hablando aquí de que las cosas ocultas van a salir a la luz. De que hay cosas que a lo mejor tú no veías con claridad. Ya esto se va a quedar atrás, sobre todo con las redes de la fortuna aquí encima. Yo estoy viendo que si había... Mira, para un grupo de ustedes que estuvieran en un triángulo amoroso. Esta persona quiere sanar este triángulo amoroso y quiere hacer las paces. Esta persona ha estado manejando sus sentimientos, los ha estado balanceando. Por algo que tiene que ver con finanzas también. Pero me habla de que esta persona oculta... O sea, si tiene sentimientos, simplemente no lo estaba diciendo. Y ocultar estos sentimientos les ha causado mucho, mucho, mucho peso. Es alguien que tiene mucho arrepentimiento acerca de esto. Puede ser alguien de su pasado. Esta persona está arrepentida. Hay un sufrimiento aquí. Aquí hay sufrimiento. El dolor veo que está mirando hacia el pasado. Esto es una persona que te ve a ti como su... No te puedo decir que te ve como su felicidad. Porque tenemos que ser capaces de ser felices con uno mismo. Pero es que tú le alumbras a esta persona del día. Esta persona es alguien que siente que a lo mejor hablando contigo, estando contigo, mira, tirándose ahí en los brazos, mira. Cuando están juntos, ¿ok? Le haces muy feliz. También tú le ayudas mucho a aclarar su mente. A lo mejor a veces cuando se siente aturdido, solamente habla contigo y le traes como claridad. Es una persona que cuando ustedes están juntos, se sentían o se sienten muy felices. Yo veo aquí que mayormente para algunos de ustedes tal vez se veían en la oscuridad bajo la luna. Puede ser una relación oculta. Me está hablando acá de que algunos de ustedes han estado trabajando con rituales de la luna para sanar. ¿Ok? Me habla de una persona que tal vez, mira, que acabo de decir sanar. Si aquí hay alguien que ha estado tratando de tomarse un descanso para sanar el estrés de espada, tengo el cuatro. Me habla de alguien que está sanando su corazón, sanando un dolor. Aquí yo veo que hay sentimientos. Yo veo que aquí alguien ha estado trabajando en sus emociones, trabajando en balancear sus emociones. ¿Ok? Trabajando en desbloquear o activar sus chakras. Yo veo también aquí que es altamente intuitivo. Esto puede ser tú, esta persona, altamente intuitivo. ¿Ok? Aquí hay alguien que tiene sentimientos. Aquí yo veo que esta persona te ve a ti como que tú eres bastante dulce, bastante cariñoso, cariñoso, bastante dedicado. En este momento hay un silencio entre ustedes. Esta persona ocultó sus sentimientos, no los dijo claramente. Aquí yo tengo energía de Virgo, tengo energía de Leo, tengo energía de Pisces, Cáncer, Scorpio, tengo energía de Pisces. Yo siento que tú has pasado aquí por un periodo donde alguien, estoy sintiendo aquí como dos historias diferentes. Voy a intentar ponerla de una manera de no confundir. Aquí hay un grupo de ustedes, aquí hay alguien que está mirando esta lectura, que ha estado a lo mejor en un matrimonio o en una relación, en una situación, en un compromiso. Donde esta persona en realidad, a lo mejor cuando esto comenzó eran muy felices, había mucha felicidad. Pero esto empieza con el sol y termina con la luna en esta línea. Que me habla de que había mucha felicidad, pero ahora hay mucha confusión, hay mucho misterio. Hay alguien que siente que la otra persona le oculta algo, que posiblemente es un triángulo amoroso. Hay alguien, o que tal vez hay alguien que no esté ya expresando lo mismo que antes. O sea, ya no se está expresando, ya no está hablando, ya no está, o sea, anda en una energía un poco recogida. Yo veo aquí que si tú, la persona que está viendo esta lectura, yo creo que tú sientes que si estás casada o casado, estás en una pareja, esta relación se ha vuelto muy diferente a como comenzó. Siento que de alguna manera has sufrido mucho. Yo creo que también tú tienes acá toda la responsabilidad de esta relación, de esta conexión, de esta familia. Tal vez tienes que estar trabajando mucho para estar constantemente por verle, como que por ejemplo la otra persona a lo mejor no te ayuda, no te apoya o no trabaja contigo. ¿Ok? Puede ser alguien que exija, exija y no dé tanto. Yo siento que esto a ti te ha lastimado, tal vez incluso haya, mira, definitivamente aquí hay una infidelidad o un triángulo amoroso y esto a ti te ha lastimado. Se está haciendo mucho daño. Y tú sientes que cada vez se pone peor, pero tú estás pensando aquí que tú quieres dejar esto atrás y moverte hacia el futuro. Has estado observando, has estado tomando nota. Para algunos de ustedes, incluso en silencio, otros pueden que han tenido una conversación con esta persona, pero no has resuelto nada. Pero si has estado observando, como acabo de decir, has estado observando, te sientes que esta persona está jugando con los sentimientos. Has llegado a pensar que esta persona solamente le interesa para un problema económico, para algo económico. Y de alguna manera sientes que es una persona tóxica o tóxico que te tiene como estancado por alguna conveniencia. Algunos de ustedes es como que están considerando moverse hacia el futuro y dejar esto atrás. Yo veo que de alguna manera ustedes están acá sanando de esta conexión y están sintiendo su intuición. Eso es para los que están casados en una relación o algún tipo de compromiso. Puede ser, o sea, alguna conexión. ¿Ok? Esta persona tú sientes que te ha lastimado y tú te quieres mover hacia el futuro. ¿Ok? Yo veo que aquí hay sentimientos que a lo mejor tú llegaste a pensar que esto iba a ser como el amor de tu vida para toda la vida. Y es como que ya estás diciendo, la verdad no sé, porque a veces sientes, bueno, si es así, ¿por qué me trata de esta manera? A lo mejor tú eres con este 10 de bastos que estaba acá, quien cubría casi todo, hacías todo. O sea, tenías el peso financiero, el peso económico. Bueno, es lo mismo. O sea, el peso de tu hogar. Seas hombre o sea mujer. O ese 10 de bastos habla de alguien que se echa toda la responsabilidad encima y está agotada o está agotado. Yo creo que aquí también tú, a lo mejor la otra persona, incluso se tomó como que el descaro de, a pesar de que tú eras quien hacía todo y siempre estuviste proveyendo, cuidándole o lo que sea, de serte infiel o de estar en otra relación o de estar coqueteando por allí, yo veo aquí algo que tú a lo mejor descubriste. Y todo este tiempo esta persona pensó a lo mejor que se estaba aprovechando de ti o que sí, que tú no te dabas cuenta, que tú estabas bien, pero tú en realidad estabas tomando nota. Y yo veo aquí que ahora la situación está cambiando para ti. Puede que tú estés conociendo a alguien nuevo y esta persona sí le está dando felicidad. Esta es una persona que sí quiere venir a apoyarte, quiere venir a darte algo balanceado. Algo parejo. Y tú ahora estás como dudando, bueno, ¿qué es lo que yo hago? Vuelvo y repito, empezaste con el sol y terminaste con la luna en esta tirada. Te veo, ves que era una relación que no era pareja. Era una relación de alguien nuevo el diablo, de alguien que recibía, uno recibía y el otro nada más daba y esto agotaba a la persona de acá. Una persona que a lo mejor era, pero ve, ahora tú conociste a alguien aquí con energía de la emperatriz y quieres ir a resolver la situación con esta persona. Has tenido una indecisión que tomar y secretamente has estado pensando qué hacer. Ahora, para esos de ustedes que no están en un compromiso, no están en una relación, pero tienen algún tipo de conexión, ustedes sienten que o esta persona está en una situación así, como acabo de describir, o ustedes sienten que esta persona, ustedes le dieron todo su amor, le dieron toda su atención, lucharon allí, había sentimientos, pero esta persona decidió pues no luchar por esto y ustedes decidieron aplicar su energía aquí de la emperatriz. Seas hombre o seas mujer, no importa. Puede ser alguien que ya estaba casado. Esta persona se arrepiente, a lo mejor esta persona eligió su matrimonio y esta persona se arrepiente, porque con el circo de coma habla de arrepentimiento, me habla de dolor, me habla de alguien que viene constantemente al pasado. Me habla de alguien que se siente que debió haber hecho más o a lo mejor ofrecerte un compromiso. Si esta persona está casada, esto puede ser que se está arrepintiendo de no ofrecerte un compromiso. Veo que a lo mejor tú te alejaste o esta persona se alejó, o era alguien que se veía en la noche y luego esta persona se iba y te dejaba allí, o esta persona se iba hacia su matrimonio y te dejaba allí, y eso a ti te dolía. Para los que no están con alguien que está casado, si te dolía porque habían... Esta persona también se estaba mintiendo, mira cómo te lastimaba el corazón. A lo mejor habían peleas, conflictos, y tus guías siempre estuvieron allí contigo. Para los que no están casados, esto puede ser alguien que simplemente no te quería dar lo que tú merecías, lo que era justo para ti, y a ti te lastimaba. Y ahora tú decidiste que querías... o sea, querías ponernos... Decir no ya, no más. Te veo tomando acción, mirando hacia allá, hacia el futuro. Esta pesta la dejaste definitivamente, y eso le rompió el corazón a esta persona, y es lo que ahora le ha hecho dar cuenta de lo mucho que significas para él o ella. Y esta persona ahora quiere venir, ¿ok? Pero también aquí me habla de... Esta persona quiere venir, puede que te escriba una carta, puede que te escriba algo. Su intuición le... Esto es una persona que está canalizando muchos mensajes. Y está obteniendo sabiduría. Vimos en el mitaño allá arriba, ¿ok? Está canalizando mensajes. Puede que esta persona crea que está hablando sola o solo, o algo así, pero en realidad son mensajes que están canalizando, también a través de la música también. Esta persona se siente atada en este momento. Hay una pausa entre ustedes, posiblemente un silencio, porque alguien se alejó, y ahora yo veo aquí la oportunidad de una nueva oferta, porque esta persona se está dando cuenta de que esto es un tesoro, de que esto es un regalo del universo, de que tú eres... La relación contigo, tú, lo que sea, es un tesoro. Y esta persona quiere zafarse, mira. Esta persona siente también que tú le ayudas, ¿ok? Y quiere venir a luchar. Sabe que tú le vas a frenar, pero quiere venir a luchar. Ahora, para esos que están en la situación que mencioné al principio, que están casados o casadas, yo creo que ustedes están encontrando a alguien aquí, o alguien viene hacia ustedes, que les va a dar el amor o la... O sea, obviamente tú no puedes reemplazar a una persona con otra, pero vemos aquí que es una conexión espiritual. Entonces, tal vez esta persona te haya... Es como lo que dice el catalista, para que te des cuenta de que tú... Lo que tienes allí no es lo que en realidad tú quieres o te hace feliz. O sea, es como esta persona es quien te impuso a este despertar espiritual o a lo que sea, ¿ok? A esta energía remitaño. Porque te das cuenta, ok, bueno, yo merezco más. Ahora que te quedes con esta persona o no, no sé, pero definitivamente es alguien que te está abriendo los ojos. O tú solito, o solita estás abriendo los ojos. Aquí me habla de alguien que está teniendo muchas ganas de ser feliz. Que su alma ya no aguanta más estar encerrada, encerrado. Mira, definitivamente una conexión aquí muy fuerte, posiblemente ya más gemela o más gemela. Y lo que te dije, esta conexión te está ayudando a empoderarte, estar en tu energía del emperador. Yo estoy viendo aquí a alguien que te está ayudando a elevar tus vibraciones, no porque tú en realidad no puedas o no lo estés haciendo solo, sino que esta persona es como que te motiva. Alguien que te admira. Tú sientes que esta persona es la misma versión tuya, pero en el sexo puesto, o incluso si son el mismo sexo, es como tu otra visión. A pesar de ser de mundos diferentes, porque fíjate, ella es una sirena, él es un humano. Pero de todas maneras tú sientes que tú y esta persona son iguales. Son iguales. Tienen muchas cosas en común. Puede que sean de culturas diferentes, de países diferentes, de religiones diferentes, pero a la hora de la verdad son iguales. Casi piensan iguales, casi tienen las mismas experiencias, casi tienen las mismas metas, tienen los mismos valores. Y esta persona de alguna manera te hace sentir bien a ti, porque por ejemplo, si tú eres un hombre, esta persona sabe cómo permitirte ser esta energía del emperador. Y si eres mujer, pues te permite, esta persona te apoya, te permite ser tú, ¿ok? Si eres una persona emprendedora. Porque si tú eres mujer con la energía del emperador, me habla de alguien que es muy emprendedor, muy independiente, muy luchador. Y a veces es difícil encontrar un hombre que te acepte así, o que de hecho te motive, ¿ok? Y esta persona creo que lo haces. Ahora, si tú eres un hombre, esto es una mujer que te permite, o sea, te hace sentir bien, porque te permite mantenerte en tu energía masculina. Una persona, wow, aquí va a crecer el amor bastante entre ustedes, si no está creciendo ya. Esto te va a ayudar a sanar. Alguien me sale otra vez, wow, no lo puedo creer. El triángulo amoroso y en la misma posición. Con la rueda de la fortuna aquí. O sea, doble confirmación de que esto va a cambiar. De que este dolor, este tres de espadas, este sufrimiento, este dolor, va a cambiar. Esto se queda atrás. Aquí está cambiando la suerte para ti. Y la palabra suerte, a mí en realidad no me gusta mucho, pero bueno, lo que estoy queriendo decir es que lo que tú antes estabas teniendo, si tú decías, wow, todo me sale mal, esto está cambiando para ti. Y yo te veo a ti. Mira, esto puede que haya comenzado como una relación secreta o algo sexual, pero yo veo que esto se va a estar transformando. Mira las mismas cartas, increíble. Wow. Esta persona no va a querer. Las mismas cartas. Y ustedes vieron que yo barajeé. Las mismas cartas. Las mismas cartas. Mira. Ustedes me vieron barajear. No solamente las barajeé, o sea, las piqué. Las hice tra, las hice así. O sea, ustedes me vieron. Y miren. Confirmación. Doble confirmación. Triple confirmación. Aquí. Si ustedes tenían un periodo de dolor donde sentían que no le valoraban, que no le querían, que no le amaban. Ok. Esto se está quedando atrás. Viene alguien para aquí que es tu persona. Es tu persona. Vienes. Vas a ser feliz. En el dinero y en la economía. Vas a estar súper bien. Veo cosas nuevas para ti. Veo. Es que esta lectura está hermosa. ¿Qué yo te puedo decir? Hermosa. Vas a estar feliz. Esta persona te va a querer cuidar. Tiene una energía de. Ahora, sí te digo que puede ser alguien. Porque ahorita lo vimos. Y el esperado también puede ser alguien que esté casado o casada. Pero yo veo que esta persona no va a querer perder esta conexión. Porque ustedes son tan iguales que esto puede que comience como algo sexual. Como un juego. Como un coqueteo. Ok. Porque se sienten bien. Pero esto luego se va a transformar rápidamente a algo más. Porque aquí tengo el compromiso. Y el nuevo comienzo en el amor. El nuevo comienzo en un compromiso. El sol que me habla de la felicidad. Ok. Aquí veo que alguien quiere. Puede ser un amor a distancia. Pero aquí veo a alguien que quiere esto. Y este dolor. Si estuviste en un triángulo amoroso que te causó dolor. Esto se va a quedar atrás. O si esto es alguien que te rompió el corazón. Que no sea triángulo amoroso. Se va a quedar atrás. Y yo te veo a ti que vas a estar súper bien. El amor que has manifestado. Que has deseado. Viene para ti. ¿Por qué? Porque pusiste el esfuerzo. Porque ahorita te vi aquí. Que estabas a lo mejor haciendo incluso rituales de la luna para sanar. Ok. Esto es una conexión. Ustedes se van a llevar súper. Una conexión espiritual. Te digo que esta persona incluso a lo mejor es muy romántica. Porque va a canalizar mensajes. Esta persona te ha estado observando las mismas cartas. Vieron las mismas cartas. Esta persona te ha estado observando las mismas cartas. Porque te quiero ofrecer algo. Ok. Está mirando hacia este amor. A lo mejor esto es algo que se ha demorado un poquito. Esta persona te ha estado observando y tú no lo sabes. Y sobre todo ha estado escuchando lo que tú le has estado diciendo. Cuando ustedes hablan. Ok. Esta persona ha estado tomando notas. Esto es lo que le gusta. Esto es lo que no le gusta. Esto es lo que quiere. Esto es lo que quiere. Porque quiere venir hacia ti con mucha acción. Quiere venir a ti con energía del emperador. Quiere proveer. El emperador y el rey de bastos son una energía de protector. De cuidar. Y esta persona está mirando hacia este amor. Esta persona te quiere dar amor. Te quiere dar amor. Siente que tú tienes otras opciones. Pero quiere luchar. Quiere luchar estas opciones. Esta persona va a venir. Es una persona muy romántica. Que también le han hecho mucho daño. Esta persona ha sufrido también. Igual que tú. Ustedes tienen historias similares. Y este dolor se va a quedar atrás. Este dolor se va a quedar atrás. Esta persona. Siente. Yo creo que esto es alguien que ha estado observando. Como tú has sufrido. Y te ha estado mirando. Tú puedes que sea muy altamente espiritual aquí. O esta persona lo es. O ambos. Yo veo que esta persona ha visto como que algún sufrimiento. Esta persona quiere luchar. Pero mira que sigue habiendo alguien más también. Que quiere venir hacia ti. Que está arrepentido. Pero siente que tú le vas a. Hasta. Mira que estás haciendo una barrera. O sea que tú estás poniendo una defensa. A lo mejor tú esperaste mucho tiempo por esta persona. Puede ser quien te puso en el triángulo amoroso. Yo veo que esta persona quiere transformar esta relación. Aquí tengo energía de Leo. Tengo energía de Scorpio. Leo Sagitario. Aries. Tengo Libra. Tauro. Ok. Tengo básicamente todos los signos. Aquí veo una transformación. Aquí hay alguien que está pasando por un cambio absoluto. Y aquí hubo algo que terminó. Y va a haber un nuevo renacer. Alguien que se siente arrepentido. Quiere venir a pedirte. Perdón. Aquí tengo a Virgo ahora. Esta persona está observando. Y pensando. Y meditando. Y creciendo espiritualmente. Autoreflexión. O sea. Haciendo una reflexión. Y veo que quiere una colaboración. Quiere ofrecerte algo. Ok. Esta persona siente que ustedes están destinados a estar juntos. Y otra vez vuelvo a decir que para algunos de ustedes es un amor a distancia. O hay que viajar para verse. Pero esta persona cree que ustedes están destinados a estar juntos. Y vuelvo otra vez. La emperatriz. Y ahorita vimos el emperador. Ustedes son una pareja perfecta. Wow. Una conexión de llama o alma gemela. Esta persona siente que tú eres su destino. Ok. Que no hay nadie aquí para él o ella. Esta persona te ve hermosa. Guapo. Te ve que tú eres. O sea. Es que ustedes son iguales. Tienen la misma energía. Tú tienes energía femenina y esta persona la energía masculina. O viceversa. Da igual. Pero son una energía complementaria. Pueden ser el mismo sexo. Y incluso tener una energía femenina y otra energía masculina. Si es conexión de llama gemela. Es el diván femenina divina y el masculino divino sin importar qué sexo es. Pero igual esta persona te está viendo a ti que tú eres una persona muy creativa. Que tú eres una persona muy dulce. Una persona admirada. Una persona de buenos valores. Si eres mujer por ejemplo a lo mejor eres muy elegante. A lo mejor te vistes bien. O eres bien. Eres muy cariñoso. Eres muy dulce. Ayudas a los demás. Tratas a todos con respeto. Sobre todo le sabes activar. Le sabes mantener su energía masculina. Si es un hombre. Que hoy en día las mujeres no saben hacer esto. Que es un video que yo expliqué. Por abajo lo tengo. Cómo convencer una emperatriz. Cómo ser una emperadora. Y en mi otro canal de YouTube vamos a hablar de esto. De balancear las energías femeninas y masculinas. Cómo la mujer puede activar el instinto héroe. Y todas estas cosas que el hombre necesita. Que hoy en día se ha perdido. Por este modernismo. Pero es muy importante por una relación. Y yo creo que esta persona siente que tú eres esa persona. Y tú sientes que esta persona es esa energía masculina que te protege. Que te cuida. Que te apoya. Que es lo que. O sea. Como que ustedes necesitaban eso. Y por fin se están encontrando. Me sale con los amantes. Me está hablando de que ustedes son. O sea. Sienten que son iguales. Incluso. Porque vieron allí. Que se estaban mirando en un espejo. Lo que uno es una sirena. Y el otro es como un humano. O sea. Son de mundos diferentes. A lo mejor culturas diferentes. Razas diferentes. Pero igual. Son iguales. El yin y yang. ¿Ok? Lo que le falta uno al otro le sobra. Yo siempre lo digo. Lo que le falta uno al otro le sobra. Al unirse. La pareja perfecta. Siempre he dicho. Que las medias mitades no existen. Porque no podemos ser mitad de nadie. Tenemos que ser nosotros mismos seres completos. Y al unirnos con otro ser completo. Entonces es cuando somos. Algo victorioso. Yo lo comparo siempre con dos tortas. Dos cakes. Dos bizcochos. Dos pasteles. Si tú agarras una torta. Un bizcocho. O sea. Para alimentar 40 personas. Y lo picas a la mitad. Sigues alimentando 40 personas. Pero si agarras dos. Que alimentan 40. Y alimentan 48. Y lo pones uno encima del otro. Ya son 80 personas que vas a alimentar. O sea. Y las relaciones perfectas. Es donde hay diferencias. Pero esas diferencias. Precisamente. Se ayudan. Se complementan. Porque uno apoya al otro. Uno impulsa al otro. Uno motiva al otro. Y cuando me sale el emperador. La emperatriz. Me está hablando de una pareja. Donde saben precisamente eso. A lo mejor esta persona. Ambos de ustedes vieron. El 3 de espada. Y el 10 de espada. Aquí. Ambos de ustedes al amor. Han pasado relaciones. Donde han sufrido. Puede ser porque algún amoroso. O puede ser simplemente el corazón roto. Llegaron al 10. Y el 10 ya ese es como el final de ese dolor. O sea. Ustedes se sintieron muy lastimados. Y ustedes tienen historias similares. Porque los amantes. Los enamorados. Sale cuando usualmente hay historias similares. Y han aprendido. O sea. Para llegar a nivel emperatriz y emperadora. Hay que pasar por los 4 reyes. Y las 4 reinas. La energía de los 4. Ustedes han aprendido lecciones. En la emperatriz y emperadora. Han aprendido lecciones. Ok. Y han pasado por dolor. Han pasado por traición. Han pasado por relaciones bonitas. Han pasado por todo tipo. Para poder aprender. Y está en ese nivel. Donde saben. O sea. Han aprendido a balancear. A su energía femenina y masculina. Por ejemplo. Una emperatriz. Es que tiene las 4 reinas. O sea. La reina de bastos. Que es esa reina sensual. Esa reina que conoce su amor propio. Que a lo mejor sabe moverse. De cierta manera. Con las manos. Con la vista. Que se huele bien. Que es muy coqueta. Que sabe seducir a su pareja. A su hombre. O a su. O sea. Hacer una relación homosexual igual. O sea. De una manera muy. Sensual. Pero siempre manteniéndose elegante. ¿No? Entonces. La reina de espadas. Es la reina esta que. Sabe poner sus límites. Que no permite que le abusen. Que no le permite que le falten el respeto. O sea. Que se da su valor. Y que sabe cortar a las personas. Y tiene que hacerlo. Habla muy directo. Dice las cosas como son. No se anda con estas madurez. Que las mujeres. O. No decir las mujeres. Porque los hombres también. O sea. La inmadura no tiene nada que ver con la edad. Tiene que ver con la experiencia. Con lo que uno vive. Pero. A veces uno se pone molesto. Tanto hombre como mujer. Y entonces. Lo que causa es como peleas. Y pone cara. O sea. La reina de espadas no está en eso. La reina de espadas dice lo que quiere. Lo que no quiere. Lo que le gusta. Lo que no le gusta. Y no discutiendo. No formando líos. Simplemente lo dice y punto. Y si siente que no le. No le importa a la otra persona. Pues corta la situación. Así de fácil. Porque reconoce muy bien. Y cuando ya estás a nivel imperatriz. Tú sabes perfectamente de tu valor. Tú sabes que tú das. Tú sabes lo que tú vales. Lo que tú das. Lo que tú aportas a la mesa. Y esperas a alguien. Que te sepa valorar. Y si no. Pues sabes que no te hace falta esa persona. O sea. Tú quieres a alguien. Con quien tú puedas compartir tu vida. Con quien tú quieras. O sea. Darle todo lo que tú tienes. Tu amor. Tu dedicación. Todo. Pero también que te valoren. Y te. O sea. El amor no es incondicional en realidad. El único amor incondicional que uno puede tener. Es hacia usted mismo. O sea. Incluso a veces hasta los hijos. El amor tiene que ser condicional. Ese amor incondicional. Es hasta cierto punto. En el aspecto de que. Si tú te das más a una persona. Quieres que esa persona sea feliz. Estando contigo o no. Eso es lo que es amor incondicional. Entonces tú. Tú eres capaz de alejarte. Y dedicarle. O sea. Desearle a esa persona. A lo mejor del mundo. Porque ese amor. Es. Pero. A ver. Lo que es. El amor es incondicional. Pero tu presencia en la vida de las personas no son. Y el amor yo creo. Si tiene que ser incondicional. O sea. Tú tienes que esperar algo a cambio. Porque si tú das amor. Sin esperar recibir. Entonces. Eso termina en una relación con dependiente. Abusiva. Entonces. Si. Tiene que ser incondicional. Entonces. La emperatriz sabe eso. Entiende eso. Simplemente. Que también entiende. Que no se trata de que. Ah. Yo quiero. 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 Y no. Tiene que ser algo balanceado. La emperatriz sabe eso. Reconoce eso. Sabe. Manejar esa situación. Yo pienso. Que esta persona. Y tú. Han llegado a encontrarse. O sea. Han entendido eso. Y esta. O sea. Esta emperatriz también tiene la energía de la reina de copas. Es esta reina cariñosa. Dulce. Que le gusta. En inglés se dice nurture. Así como que. Acariciar. Y hablar así bonito. Y tierno. Muy tierna. Muy intuitiva. Sabe cuando la persona se siente mal. O sea. La emperatriz también tiene esta energía. Y entonces también está. Tiene la energía de la reina de oro. Que es esta energía estable. Trabajadora. Que es muy hogareña. Muy. Terrenal. Le gusta ver las cosas bien. O sea. Le gusta tener su casa bonita. Le gusta la jardinería. Le gusta la decoración. Le gusta hacer una fiesta y ser anfitriona. O sea. Le gusta también mucho el dinero. Pero a veces la cosa es materialista. Pero en realidad la emperatriz no es materialista. Sino que alguien le gusta el balance. Le gusta tener las cosas bajo. O sea. Balanceadas. Entonces la emperatriz tiene estas cuatro reinas en una. Es la reina de las reinas. Y es esta. Si fuera una mujer. Por ejemplo. Sabe manejar todo esto. Cuando le toca hacerlo. Por ejemplo. Una persona que sabe elevar. Las mujeres en realidad. Deben aprender a apoyar a su pareja. Ayudándole a sentir esa energía. De que tú eres el protector. Esto es algo que voy a cubrir en otro video. Porque ya sé que muchos me van a poner ahí. Eso no es así. Que ese feminismo. Que eso es sexista. No. Yo lo voy a explicar en otro video. Si quieres una relación de verdad. Que funciona. Uno de los dos tienes que tener la energía. Más femenina más elevada. Y el otro energía masculina más elevada. No importa el sexo que sea. Y ambos tienen que tener energía masculina. Todos tenemos energía masculina y femenina. Pero tenemos que saberlo tener balanceada. Entonces. Una emperatriz. Que sabe cómo hacerle sentir a su pareja. Que es el proveedor. O sea. A no ser que tú quieras. Si tú quieres una persona que está al lado tuyo. O sea. Si tú eres una mujer. Y quieres un hombre. Que te cuide. Que te provee. Que te quiera regalar flores. Que te quiera abrir la puerta al carro. Que te quiera abrir la puerta. Que te quiera. O sea. Llegar con flores. Tú tienes que ser una mujer. Que le hace sentir a ese hombre. Como un hombre. Que le hace sentir a ese hombre. Como que es el protector. Como que es el proveedor. Porque si. Si le. Si le bajas esa energía masculina. Si le hace sentir. Como que. Ay no. O sea. Yo soy la que manda. Como se usa hoy en día. Aquí es lo que manda. Soy yo. Ah. Ese hombre. No va a sentir esa cara. Le estás como cortando las bolas. Ok. Y esto es algo que vuelvo y digo. Voy a explicar más. En otro video. En mi otro canal de YouTube. Que es uno de los temas que tengo por ahí. Para cubrir. Y funciona lo mismo con la energía del emperador. Esta persona. Un emperador es alguien que es protector. Que es proveedor. Que le gusta proveer. Ok. Que a lo mejor incluso. No puede. No será la persona más romántica del mundo. Pero si es la persona que te demuestra con acciones. Que está allí. Entonces. Esta energía. Emperatriz y emperador. Es una energía casi perfecta. Porque hasta incluso. O sea. Esa es la power couple. La pareja poderosa. La que va bien en los negocios. En el hogar. En la familia. Claro que van a tener problemas. Porque todas las relaciones. Somos humanos. No somos perfectos. Pero van a saber. Sobrepasar eso. Van a ser un equipo. Van a ser uno. Ok. Van a ser uno. Van a luchar juntos. Se van a apoyar uno a nosotros. Se van a motivar. Ok. Y por tanto. Se van a amar. Se van a respetar. Se van a querer. Se van a cuidar. Se van a proteger. Y eso es lo que es una relación victoriosa. Y aquí esto es lo que está saliendo. Entonces. Si tú o esta persona. O ambos. Han pasado un periodo de dolor. Ok. Ahora. Esto puede ser alguien nuevo. Lo que viene llegando a ti. Lo que viene llegando a ti. Con esta energía. Y ustedes. Ambos han pasado algún dolor así. O. Esto puede ser una persona. Que ya. Tú sabes quién es. Que a lo mejor hasta ahora. No sabía cómo hacer esto. Y ahora esto se va a transformar. Y lo pone. Esta persona. Por fin. Va a. Venir aquí. Pero para muchos de ustedes. Yo siento que es alguien nuevo. Alguien que a lo mejor van a conocer. Por su trabajo. Alguien que está planeando. A lo mejor incluso es una amistad. Que todavía no se ha llegado a confesar. Hacia ti completamente. No te ha dicho completamente lo que siente. Y ahora lo veo que lo está haciendo. Está agarrando la fuerza. Esta persona siente que tú. Y. O sea. Que ustedes son muy fuertes juntos. O sea. Que se apoyan uno a la otra vez. Se cuidan. Con esta persona. Incluso te ha visto que usted va a tener una familia contigo. O algo que va. Aquí yo veo que esta persona quiere dedicar. Tiempo. Esto va. Se va a demorar. Esto va a ir lento. Pero va a ir seguro. Y esto puede que llegue a un compromiso. Aquí puede que alguien vaya a tener que pasar un divorcio primero. Para que esto se pueda dar. Pero lo veo venir. Ok. Lo veo venir. Yo veo aquí una relación muy bonita. Y también. En la parte financiera. Yo veo mucha estabilidad. Yo veo que aquí van a haber nuevas oportunidades. Aquí yo veo que alguien está estudiando. Aquí hay crecimiento. Lo vuelvo y repito. Lento pero seguro. Aquí yo veo una relación súper bonita. Ok. Una confesión de amor. Aquí ha habido a lo mejor. Alguien que tiene sentimientos secretos. O que ha estado planeando un secreto. Cómo regresar. O cómo hacer esto. Mucho. Aquí alguien tiene mucho amor. Pero no lo ha estado expresando. Y ahora quiere manifestar cómo hacerlo. Veo aquí alguien que tiene. Aquí hay una relación bastante espiritual. Bastante espiritual. Y para algunos de ustedes. Aquí ustedes van a estar entre dos personas. Y ambas de estas personas van a querer luchar por tu corazón. Puede ser alguien nuevo. Y puede ser alguien del pasado. Que amos ahora el nuevo. A querer confesarte sentimientos. A querer estar aquí. Y conquistarte. Y cuidarte. El pasado va a querer reaccionar. Y a lo mejor venir a ofrecerte lo que antes. A lo mejor no te daba. Y te va a tocar a ti. Tomar la decisión. Pero yo te veo aquí. Que aquí yo veo un nuevo comienzo. Ok. Aquí hay una o dos personas. Que están también en un compromiso. Y van a tener que salirse de este compromiso. Con la justicia. Para poder hacer este amor. Pero yo veo acá. Que aquí esto se va a dar. Ok. Si hay una decisión importante que tomar. Y yo estoy viendo que aquí alguien ya sabe que es lo que quiere. Y va a venir con mucha fuerza. A tomar esta decisión. A luchar por esto. Así que yo estoy viendo aquí una relación. Que posiblemente os voy a comenzar. Vuelvo y repito. Aquí puede que. Sea dos personas diferentes. O una persona que viene a expresarte sentimientos. Aquí que a lo mejor tú conoces. Una amistad en tu trabajo. Que te ha estado observando. Como vimos ahorita. O la persona que ya conoces. Que viene transformada. Pero para la gran mayoría de ustedes. Estoy sintiendo que son dos personas diferentes. Por una de estas personas hay una separación. Pero también yo veo aquí que tiene que divorciarse. Tiene que separarse. Para que esto se pueda dar. Y yo veo que a lo mejor entre tú y esta persona. Había una separación. Tú estuviste esperando mucho tiempo. Porque esta persona se separara. O alguien estuvo esperando. Que tú te separaras de otra relación. Para venir hacia ti. Pero ahora yo veo que esta persona. Que viene hacia ti. Es la persona para ti. Alguien ha estado pensando. Constantemente en esto. Posiblemente. Se conocen desde niños. O han estado actuando en maduro. O también hay algún problema. Que tiene que ver con niños. Y finanzas. Pero no han perdido las esperanzas. Y ahora quieren darse una oportunidad. Van a soltar el control. Si han estado evitando sus sentimientos. Porque la química es inevitable. Ok. Un alma gemela. Definitivamente aquí para algunos de ustedes. Esto es alguien nuevo. Aquí lo que yo estoy viendo. Definitivamente. Es que va a haber una pareja. Que va a ser sensacional. Eso sí te lo puedo decir. Ok. Ustedes son la pareja perfecta. Ustedes van a luchar juntos. En todo. Se van a entender. Se van a cuidar. Se van a proteger. Se van a querer. Y si ya estamos hablando de dos personas. Yo creo que tú vas a estar aquí. Con todas las cartas que salieron de intuición. Aquí tu intuición te va a guiar. Acerca de cuál es la decisión correcta. Que has de tomar. Ok. Porque yo veo también aquí. A alguien que a lo mejor. Tiene que terminar una relación primero. Para poder venir hacia ti. Puede ser una o dos personas. Que también tienen que terminar una relación. Tenemos el diángulo de amoroso. Que salió muchas veces acá. Pero lo que yo sí estoy viendo. Es que cualquiera que esta decisión sea. Va a ser la adecuada. Entonces si tú sientes que esta lectura te ha resonado. Ah, espérate. Déjame hacerte uno más. Si sientes que esta lectura te ha resonado. Por favor. No te olvides de regalarme un like. Un me gusta. Comenta. Comparte. Y gracias por suscribirte. Y habilitar esta campanita de notificaciones. Y una vez más. Te dejo saber. Que si quieres unirte. Esta lectura no tiene versión extendida. Pero si te quieres unir a mi página de Patreon. Para que ayudes a patrocinar el canal. Te lo agradecería mucho. Allá tienes muchos beneficios. Allá yo subo lecturas extendidas también. Lecturas exclusivas. Se sacan dos personas semanal para hacer una lectura. Dos personas mensuales para hacerle una terapia de sanación. De energía a distancia. Reiki. Siempre me enredo cuando voy a decir eso en español. Así que bueno. Si quieres unirte por allá. Toda la información que tú necesitas. Está abajo en la caja de descripciones de este video. Y en este momento. Mis lecturas personalizadas están cerradas al público general. Solamente estoy haciendo consultas o lecturas. A esas personas que ya son clientes míos. O los que están en Patreon. Así que si tú eres una de esas personas. Primero que nada. Gracias por tu apoyo de siempre y confianza. Y luego. Escríbele a Mariusi si quieres una consulta. Porque en mi sitio web regular. No lo vas a ver disponible. Y como le escribes a Mariusi. Escribiendo a info.nailintarot.com Que también la información está abajo en la caja de descripciones. Y mira esto. Te salió aquí la victoria. En la caja en Santa Alfonte. Dice que tus plenarias han sido escuchadas. Y serán satisfechas. Mantén la fe. Y tienes el clara y conocimiento. El arcángel Uriel te quiere decir. Que permanece atento. Que tú debes permanecer atento. A los pensamientos y a las ideas que te llegan. Pues se tratan de oraciones gozosas. Yo lo dije ahorita. Cuando vi el inofante. Que aquí había alguien que estaba canalizando mensajes. Pero tal vez ni siquiera se daba cuenta. Sino que más bien. Mira. Y dije algo de los ciclos primales. Yo dije que había alguien que estaba canalizando mensajes. Que a lo mejor ni se daba cuenta. Sino que puede ser a través de la música. A través de. Ahí me salió con esa carta de los arcángeles. Y ahora piqué las cartas. Me salieron los ciclos lunares. Que también lo mencioné. Que aquí está trabajando con los rituales de la luna. El arcángel Daniel. Observa como la luna influye en tu energía. Y manifestaciones. Y aprovecha sus ciclos. Así que. Esto ha sido súper confirmado. Esta lectura. Primero vieron que salieron las mismas cartas. Luego saco esto. Y mira. Me sale. Así que ya sabes. Ya sabes. Esta es tu lectura. Regálame ese like. Ese me gusta. Si tú sientes que esta es tu energía. Ok. Te envío mucha luz. Muchas bendiciones. Un fuerte abrazo. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.